La Pista Contar en esta radio una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Pero baila, baila y se compra una botella Pero baila, baila y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailar Se arranca mi lamento y le empiezan a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Que la Chona se mueve, que la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la quebradita Que la Chona se mueve, para amor que le toquen Ella baila de todo, pero que pese un trote So Lo que no No que no 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 ¡Suscríbete!